Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número... Cinco, continuamos con la segunda balota, es la número... Cuatro, tercera balota corresponde al número... Nueve, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy, es la número cero, 54.90 es el número ganador para la noche de hoy, martes 26 de octubre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos una feliz noche.